¿De quién crees que se trata? Hostia, no tengo ni idea Hostia, yo a este youtuber no la conozco Sería una chica Voy a decir Lulul99 Pero porque lo he dicho antes Pero no creo que sea Lululul99, es imposible La youtuber es Lululul99 Os lo juro que yo no lo he visto O sea, era imposible adivinarlo O sea, de verdad, era imposible Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos en un vídeo muy pero que muy especial Porque hoy vamos a hacer un reto Entre tú y yo Vamos a ver si tú, el que me estás mirando ahora mismo Puede ganarme Vamos a intentar adivinar el youtuber con el género opuesto ¿Qué es lo que significa? Que por ejemplo, Fede Piquebani va a salir como si fuese una mujer Y tenemos que adivinar que es Fede Piquebani Y así con todos los youtubers Por ejemplo, Lululul99 Va a salir un hombre y tenemos que adivinar Que es Lululul99 No sé por qué estoy explicando esto Si es muy fácil, ¿no? Vamos allá Ya sabéis que el vídeo original está en la descripción Que es de Music Level Up Y comenzamos Vale, vale, vale Ok, ok Comentas si me has ganado, eh Comentas cuántos fallos has tenido Estoy preparado Estoy ready Estoy a tope Estoy Fácil No voy a decirlo hasta el final Para que tú lo pienses Porque ya sabes que si no Me haces trampa No voy a decir todavía nada Vale, es Nando De Lloraventuras Soy un friki en esto El youtuber es Nando Soy buenísimo Soy buenísimo O sea, es imposible que me ganes Te lo digo en serio Es imposible Vale, ronda número 2 Vamos a ver esto ¿De quién crees que se trata? Hostia, no tengo ni idea Hostia, yo a este youtuber no la conozco Sería una chica Voy a decir Lulul99 Pero porque lo he dicho antes Pero no creo que sea Lululul99 Es imposible Lo juro que yo no lo he visto O sea, era Era imposible adivinarlo O sea, de verdad Era imposible Soy demasiado bueno Ha sido porque antes lo he dicho Soy demasiado bueno Soy Bueno, es que soy buenísimo Vale, tercera ronda ¿Vas a adivinar quién es? Ah, creo que es Lina, ¿no? Buah, esto va a ser Más difícil de lo que parece Creo que es Lina Creo que es Lina Sí, pero más por el color morado La youtuber es Lina Es que el vídeo me ha sido bueno Escúchame Que es imposible que me ganes Es imposible Retírate ya Escúchame Que es imposible que me ganes Es imposible Retírate ya Veamos si este youtuber lo adivinas ¿Quién es? ¿Quién es? No tengo ni idea No La youtuber es Leslie Polinesia Hostia Hostia, es que encima vaya foto Escúchame, vaya foto Foto y yo No, 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 no A mí así no, eh Está muy fácil Vale Este facilito No voy a decirlo Es muy fácil Joder, es que Tanto Nando como su hermano Yolo Han sido muy fáciles Yolo No puede ser El youtuber es Yolo Que no Muy facilito Fácil, facilito Vale, vale Siguiente, siguiente Sexta ronda Solo he fallado uno Que va a ser la única que voy a fallar ¿Ves? ¿Podrá adivinar este youtuber? Yo lo sé No quiero decir nada Pero yo lo sé ¿Sabéis? No voy a decir nada Escabeche Youtuberes, vayan a escabeche Es tu fase, ¿cierto? Bueno, he dicho escabeche Pero sabéis, ¿no? Escúchame Vamos a ver esto Si necesitas más tiempo Puedes pausar el vídeo Ah, lo sé, lo sé, lo sé Sé quién es, sé quién es ¿Cómo se llama? Espérate, espérate, espérate Si yo he reaccionado a su Royousel Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo Espérate No, pause un momento Un momento Pause Necesito Hostia, ¿cómo se llama? Ay, esta chica Si, la conozco yo Ay, no Sandra Ciresart No, no La youtuber es Sofía Castro Eso es Sofía Castro, tío No me salía el nombre, tío No me salía el nombre Pero sabía que era Sofía Castro Bueno, no pasa nada Ah Es que claro, se me había olvidado el nombre Veamos si aciertas a esta youtuber Tío, yo qué sé Por favor Ah, esta sí es Sandra Ciresart No Esta sí es Sandra Ciresart He fallado en la anterior Pero esta sí es Sandra Ciresart Sandra Ciresart Vale, vale Hostia, cuesta, ¿eh? Escúchame Relájate un poco Madre mía, ¿cómo cuesta esto? ¿Esto no? ¿Pero chaval? ¡Pero tío! Fácil MrBeast Sí, facilito Es fácil Es que la cara de MrBeast Es como muy reconocible, ¿no? Yo veo la cara de MrBeast Y digo, sé que es MrBeast Vale, vale, vale Nada Fácil, facilito A ver ¿Es verdadero o falso ¿Qué es el youtuber Coma suscriptores? Comenta si sabes la respuesta No es el youtuber Coma suscriptores O ya sí Creo que sí, ¿no? Creo que ha superado a T-Series, ¿no? A ver un momento Voy a buscarlo en internet ¿Quién es el youtuber Coma suscriptores? T-Series Todavía no lo he superado Es que tiene 255 millones MrBeast tiene 208 O sea que todavía no lo ha Todavía no lo ha pasado Vale, St-Series O sea, no Vale Ronda número 10 Vamos a estar atentos Si te está gustando el vídeo No olvides dejar un like Mira, hay algunos Que son muy complicados Y otros que son muy fáciles Yo creo que la transformación De chica a chico Es más complicada adivinarla Este es Germán Garmendia Porque como que de chica O sea, de chico a chica Es muy fácil ¿No? Pero de chica a chico ¿Qué digo? No sé ni qué estoy diciendo Me callo ya Vale Concéntrate Ronda número 11 ¿Podrás adivinar quién es? ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate Sé quién es, tío Pero es que no me acuerdo el nombre Tiene un hermano Ah, un Skabeche No El otro Skabeche ¿Cómo se llama? El youtuber es Ami Rodríguez Ami Rodríguez, tío ¿De quién crees que se trate? Hostia, Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza, tío Kimberly Loaiza Pero, ¿sabes por qué lo he adivinado? Por el tatuaje Por el tatuaje del hombro Madre mía Que comple... La youtuber es Kimberly Loaiza Esto es muy complicado ¿En cuántos segundos lo adivinaste? No se parecía en nada ¿No ves? Es lo que te he dicho Que de chica a chico Es mucho más complicado ¡Imposible! ¿Ya sabes quién es? Es que es complicado Sé quién es Pero porque Me suena a la foto Pero es muy complicado Mariale Que diga Mariana ¿Qué digo Mariana? La youtuber es Mariana Claro, porque esta foto Es de la canción, ¿no? Del Royusel A ver ¿Cómo se llama su última canción? Comenta si sabes la respuesta No lo sé, la verdad Escúchame, no lo sé Vale Ronda número 14 Quedan pocas Quedan solo seis rondas Hay que estar atentos Hay que estar focused Yo estoy atento ¿Podrás adivinar quién es? Vale Fácil ¡Vamos! Fácilito Fede Vigevani Hostia, escúchame El youtuber es Fede Vigevani Ok, facilito ¿Sabes quién es este youtuber? Facilito No, es lo que te he dicho De chico a chico es más fácil Porque tú la ves Y si sabes que es Dilo ¿Ferna Flo? Es que me quedas al final Porque Digo, a ver si vas a hacer trampa Es mucho más fácil Igual que Fede Vigevani Igual que Fernan Flo Igual que Germán Gamendia Son fáciles Pero hay algunos que son muy complicados ¿Crees poder adivinar este youtuber? ¡No ves! Pero si Pero si Alejo Es que ni voy a esperar Hasta decirlo al final Es que se sabe que es Alejo Es que solo le has puesto Pero largo Es que las tías Le ponen barba Y le aumentan Pues la cabeza Si conoces a Alejo ¿Podrás adivinar esto? ¡No! ¿Sabes cuántos hermanos tiene? Comenta si sabes la respuesta ¿Tiene uno, no? No lo sé Vale, solo quedan tres rondas Atentos, eh Vamos allá ¿Sabes qué youtuber es? Hostia, no sé quién es Si hago así me pongo de lejos No sé quién es Hola La youtuber es Karen Polinesia Hostia Vale Ronda número 18 ¿Sabes quién es esta youtuber? No 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 La youtuber es Carla Agustillos Una vez que tampoco sé O sea No sé quién es Carla Agustillos Por una foto En plan No me acuerdo el nombre O sea, sé quién es Pero no me acuerdo Que se me acarga Entonces tampoco lo iba a adivinar Aunque ni tuviese filtro ¿De qué youtuber se trata? Fácil La verdad que es bastante fácil Está muy bien conseguida Ibai si fuese una mujer Está bastante conseguida Sí, sí O sea Está bien, está bien El youtuber es Ibai Ok, está bien Vale, última ronda Vamos a ver si podemos adivinar Creo que solo he fallado Cuatro Cuatro o cinco Adivina qué youtuber es Ahí estamos Sabemos quién es No me acuerdo del nombre A ver Sé que es Escabeche, ¿no? Su hermano es Brian Y él, ¿cómo se llama? Bueno Sé que es el hermano de Brian Es Escabeche Eso, Eddie Eddie, Eddie Se me olvida el nombre de Eddie Hasta aquí ha llegado el noto de hoy Creo que he fallado solo cinco De veinte no está nada mal De veinte no está nada mal No me digas No, yo he adivinado todas Mentira Alguno has fallado, ¿no? Déjame en los comentarios Si has fallado alguna Yo quiero echarle un vistazo Y a ver si me has ganado Yo he fallado cinco, ¿eh? Creo que he fallado cinco Si alguien me lo puede contar Pero creo que cinco he fallado Nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like Ya sabéis que estoy de vacaciones Así que iré subiendo Del día uno de enero Al siete de enero Iré subiendo un vídeo Cada dos o tres días O sea que No sé qué día se subirá este vídeo Pero vuelvo El ocho de enero Ya con los dos vídeos diarios Así que Ocho de enero Volvemos a tope Feliz 2023 Porque esto lo veréis en 2023 Perdón, en 2024 Ya no sé ni qué digo Feliz 2024 Que todos los propósitos Que os cumpláis ¿Qué digo? Que todos los propósitos Que os propongáis Los llevéis a cabo Así que nada Chao, chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete